ah ah tomale no me metí el pan no me falta que mete el taqui que a 10 dólares dice no no yo soy muy así como yo pero oye ella sopera el corazón ehh ay no todos tenemos una manera de comer así me enseñaron cuando de chiquita osea el pan dulce meterlo en la soda la leche tambien ah no en la leche si en la leche si y muy a la larga yo metia pingüino metia gancitos y la fregada pan de dulce galletas no sabes que tenia un amigo en el barrio que agarraba sus un vaso de leche y metia las galletas galletas de animalitos las galletas de animalitos y se las comia con cuchara cuchara fíjate dice Cristina que va a ir a vender chicles va a ir a vender va a ir a vender entonces pero donde compran los chicles en cualquier flora en un cereal que esta por el centro ahi donde esta el parque pero si ve si ve hoy es martes o miércoles 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 según esto a lo mejor a ver como esta hora porque he estado muy solo siempre el tiempo de este de calor no hay nada ya se pero obligales obligales andele dile necesito no se algo a ver que inventas ahi tu eres buena persona y de verdad que asi es bueno amigos pues este que mas le puedo preguntar a Cristina que ya no sepamos verdad Cristina pues la señora quedo de hablarme hoy si es que no iba la otra empleada para ir este a a ver si pues te podian dar el empleo esperemos de la barrota nada nanay ya no me hablan ya no te han hablado sino PES пойko ahí esta amigos si mira Nomás eh con todo y pescaditos si se tiene mas pescaditos aquí que la pecera de la Mónica ar HIJOSI no pues no a mi hermana esta Es igual que yo No tanto usted no es muy especial para la comida. Sí, 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 yo sí, yo sí, yo sí, yo no como en ninguna casa, es muy raro, ni aquí come tampoco, pero es que no es cosa, es como te diré, no, no es la casa, es el hecho de, 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 así soy, es como las personas que usan un baño, para hacer del, o sea, yo no puedo, ¿sí me explico? Entonces, si andas en el baño, ¿cómo le hacen? ¿No entra con Mónica? Claro que no, no existe, voy a un restaurante, voy a ver a dónde, ¿me entiendes? No puedo, es imposible, no me sale, no, 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 es más fuerte que yo, ¿verdad? Oye, Cristina, bueno, pues, me dio gusto saludarte, vas de pasada, ¿verdad? Sí. Y me preguntó, ahí de pasada, me preguntó que si estaba ahí, le dije que sí, entonces, pues, llegó aquí. Amiga, despídase, como siempre. Un saludo a mi familia y a, y a todos mis amigos. Ok. Bueno, amigos. Familia y mis amigos. Entonces, este, los dejo, cuídense mucho, hasta la próxima, y nos vemos otro día. Bye, Cristina. Bye.